También el comentario de este fin de semana y también del día de hoy tiene que ver con el kirchnerismo que se acerca al gobierno para nombrar al hijo. O el gobierno que se acerca al kirchnerismo, básicamente, ¿no? Vos sabes, María, que hay una alianza, cuentan los medios, una alianza muy poderosa entre Santiago Caputo y Guado de Pedro, que parece que está funcionando de maravillas. Ah, sí. Santiago Caputo con Guado de Pedro. Guado de Pedro es Cristina Kirchner, ¿no? Santiago Caputo es Javier Milay. Muy loco. Parece que Santiago Caputo arregló con Guado de Pedro que no salga ficha limpia porque perjudica a la condenada. Y Caputo habría concedido, por eso no salió el otro día. Vamos a ver qué pasa esta semana. Bueno, pero... ¿Cómo, cómo? Sí, pero eso no es lo que la gente votó. La gente que votó la ley. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Guado de Pedro le entrega a Santiago Caputo la última firma para que salga Ariel Lijo como ministro de la corte. Y el voto fue Corpacci. Ambos cumplieron su parte. Ambos cumplieron. Ficha limpia que le preocupa a Cristina. Por ahora no salió. Y la señora Corpacci habría dado la última firma para que pase al recinto la nominación de Ariel Lijo con el voto de la señora Corpacci. La novena firma. Bueno, veremos cómo sigue la película, ¿no? 6 y 16. Lo otro que quiere Cristina Fernández de Kirchner es poner ella una candidata a la Corte Suprema de Justicia. En lugar de García Mancilla que vaya la senadora Sacnum. María de Los Ángeles Sacnum. Marilín le dicen. Marilín. Fue senadora nacional por Santa Fe. Por Santa Fe. La recibió, estuvo con Cristina Kirchner días pasados cuando estuvo en Rosario Cristina Kirchner. Exactamente. Ella es la candidata a mujer que quiere negociar en lugar de García Mancilla. En lugar de García Mancilla. Exacto. Igualmente tengo entendido que Javier Milei dice los dos o ninguno. Y si el Senado no se apura, lo hacemos por decreto. Eso sería un error para mí garrafal. Garrafal. Lo único que faltaría es que Cristina ponga jueces de la corte. Lo único que faltaría. Lo único que faltaría. El gobierno no quiere una corte de tres. No, claro. Y necesita votos del kirchnerismo en el Senado para aprobar los pliegos en las dos terceras partes. Claro, tal cual. Y ahí está el dime y direte. Ahí está el dime y direte, sí. 6 y 17. El gobierno si nombra a los dos ministros de la corte por decreto lo haría por un año. En comisión por un año. El tema es que eso tiene que pasar por el Congreso. El DNU tiene que pasar por el Congreso. Y desde la oposición adelantaron que se lo van a rechazar. Exacto. Y empezó una guerra política. No sé si el gobierno valorará riesgos políticos, poner en la balanza una cosa con la otra. Pero bueno, parecía que están decididos a que sean Lisco y García Macilla. Los dos. Los dos a ninguno. 6 y 18. 6 y 18.